Muy buenos días, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes, hoy jueves de la primera semana del salterio. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia, que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Pueden hallar una fuente abundantísima de santificación en la palabra de Dios, que tiene aquí principal importancia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 Aclamándolo con cantos Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suya es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. Dios, no endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno que, ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Salmo 56 Oración matutina de un afligido Este salmo canta la pasión del Señor Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora Misericordia, Dios mío, misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará a su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti Ante las naciones Por tu bondad Que es más grande que los cielos Por tu fidelidad Que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Cántico de Jeremías Felicidad del pueblo redimido Jesús iba a morir Para reunir a los hijos de Dios dispersos Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchad, pueblos, la palabra del Señor Anunciadla en las islas remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes Con manjares sustanciosos Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Salmo 47 Himno a la gloria de Jerusalén Me transportó en espíritu a un monte altísimo Y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion Vértice del cielo Ciudad del gran Rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Mirad Los reyes se aliaron para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Lo que habíamos oído lo hemos visto En la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia en medio de tu templo Como tu renombre o Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias Dad la vuelta en torno a Sion Contando sus torreones Fijaos en sus baluartes Observad sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre y jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Así dice el Señor El cielo es mi trono y la tierra El estrado de mis pies Todo esto lo hicieron mis manos Todo es mío, oráculo del Señor En ese pondré mis ojos En el humilde y el abatido Que se estremece ante mis palabras Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Sirvamos al Señor con santidad Y nos librará de la mano de nuestros enemigos Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad Y nos librará de la mano de nuestros enemigos Demos gracias a Cristo Cristo que nos ha dado La luz del día Y supliquémosle diciendo Bendícenos y santifícanos, Señor Tú que te entregaste como víctima Por nuestros pecados Acepta los deseos y las acciones de este día Bendícenos y santifícanos, Señor Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día Sé tú mismo el lucero brillante De nuestros corazones Bendícenos y santifícanos, Señor Haz que seamos bondadosos y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos así ser imágenes de tu bondad Bendícenos y santifícanos, Señor En la mañana haznos escuchar tu gracia Y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza Bendícenos y santifícanos, Señor Queridos hermanos, queridos amigos Presentemos al Señor Las intenciones particulares Familiares, comunitarias Que traemos a esta oración de la mañana Las laudes Uniéndonos a todos aquellos Que nos han pedido que oremos por sus intenciones Nuestros familiares, amigos, bienhechores Orando también por quienes nos afligen Bendícenos y santifícanos, Señor Fieles a la recomendación del Salvador Digamos llenos de confianza filial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios todopoderoso y eterno Humildemente acudimos a ti Al empezar el día A media jornada y al atardecer Para pedirte que alejando de nosotros Las tinieblas del pecado Nos hagas alcanzar la luz verdadera Que es Cristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos del enemigo Y ampáranos en la hora de la muerte Queridos hermanos Queridos amigos Recordemos la invitación Que el Sagrado Corazón de Jesús Nos hace para este día Jueves Visítame en el Santísimo Sacramento del altar Y haz actos de reparación A mi corazón eucarístico Porque no soy amado por todos los hombres Permanezco solitario y abandonado En la mayoría de los tabernáculos de la tierra Las visitas reparadoras a mi corazón eucarístico Son bálsamo que sana mis heridas No te olvides de la hora santa A Santa Margarita María de la Coc Le pedí acompañarme cada noche del jueves De once a doce Para reparar El abandono de mis discípulos La hora santa de reparación Es una hora en que las almas menguan mi dolor La hora santa es una oportunidad que te concedo Apóstol de mi Sagrado Corazón Para que en unidad con los ángeles y los santos del cielo Rindas tributo a mi divino corazón Con esta motivación no dejemos de hacer las oraciones propias De este día De manera especial Hoy jueves sacerdotal Los aposentos de reparación sacerdotal Pidiendo la conversión La santificación de nosotros los sacerdotes De igual manera La hora santa La visita reparadora Al corazón eucarístico de Jesús Nuestras devociones a los santos ángeles Pidiendo su protección y auxilio El rezo del Santo Rosario De manera especial Los misterios luminosos Meditados según San Mateo La liturgia de las horas Que es la oración por excelencia De la iglesia No olviden compartir estas oraciones Con sus familiares, amigos, seres queridos Que sé que serán de provecho para todos Invitarlos a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo Activar la campanita Para que en el momento en que nos unamos en oración Puedan también participar Que tengan una feliz mañana Llena de la presencia del Señor En compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice Gracias por vernos Gracias Gracias Gracias.